Buenos días mi gente, vamos arriba gigantes y baos hoy contra León no está escogido en Santo Domingo pero antes de eso práctica y también prueba prueba hay que hacer, vamos entonces cambia de doctora, si cambia la doctora para la suerte, hoy vamos a ganar lo de hoy, hay que cambiar toda onda para la suerte la cambiamos, hoy vamos a hacer, vamos a ganar, vamos arriba Dr. Sandro, muchas gracias con apoyo, gracias hay que hacer, otra doctora tienen que regalarme después de año y después de año, vamos arriba vamos, vamos pero primero, vamos arriba está muy bien, viste cambiamos rotaciones doctora, vamos arriba, vamos a tener buena onda, buenas fuerzas gracias doctora, gracias, gracias en la silla negativa, si ese es el silla, ese es el silla, ojalá, si señor, yo me siento bien, hasta ahora, hasta ahora somos negativos gracias, gracias, gracias doctora, gracias a ustedes, vamos arriba no parece tan rápido parece que me está matando, parece que me está matando, me está matando está arriba, está arriba, está arriba, está arriba bueno, bueno, poco a poco, pero bueno ejercicio para mí también, uff bueno, pues está bien bueno, bueno, es el tema importante llovió duro, pero vamos arriba en capital contra leones de escogidos vamos arriba mira este compañero, compañero de mi paisano de Maracay un placer que hito, ya tu sabes, que hito fanático de que hito no, 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 eres caballete, gracias este es mi paisano, mi paisano venezolano un placer, yo soy japonésolano japonésolano sí, japonésolano yo soy mitad, mitad un placer conocerte amigo paisano, pero enemigo en el campo en el campo en el campo sí, exactamente siempre eso, amigos pero enemigos es amigos, amigos mismo equipo en Guzmán jajaja ellos son amigos pero enemigos jajaja estoy en la pintura jajaja jak en la ¡Hola amigo Pai de Cinco! Mira, saludando como japonés ¡Eso! ¡Ladrón de perotas! No, 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 no. ¡Ladrón de perotas! ¡Ladrón de perotas! ¿Cosie, el coche o seguridad? ¿A ver cuál es seguridad? ¿Tienes el áfono? Audifon. Audifon, doctor. ¡Ay, Cosie! ¿Cómo está Kiki? ¿Dime cómo está? Enemigo, pero amigo también. ¡Mirad, Rengifo! Mira, Rengifo también, mi paisano, pero enemigo también. Aquí todos amigos, me encanta amigos, pero enemigos. No sé cómo hacerlo, pero hay que ser. Eso es, eso es. Mira, gente. Vive Kiki. oye, hoy vinimos. Si, claro. Soos nuevos gigantes. ¿El qué? ¿El qué? Un nuevo gigante. Un nuevo gigante. Un nuevo gigante. Un nuevo gigante. Ya. vamos arriba vamos arriba vamos gigantes vamos gigantes vamos hoy es día hay que ser hay que ser vamos arriba vamos hoy es día todo día es día pero hoy es día vamos allá hay que ser vamos allá vamos allá vamos allá no voy a dar vallacruz callate vamos arriba enfócate vamos 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 ¡Vamos! 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 Tranquilo, tranquilo! ¡Abre la puerta! ¡Que por ahí yo no me voy! ¡Vamos! 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 ¡Séguelo! ¡Séguelo! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! 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 ¡Sigue ¡Policita! ¡Policita! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Eh, eh, eh! ¡Calera, calera, calera! ¡Eso es, eso es! Bueno, bueno, calera, calera ¡Buenos, bueno, calera, calera, calera! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Buenos, suelo! Seguimos, seguimos, seguimos ¡Buena, buena, bueno! ¡Eso es, eso es! ¡Paurino! ¡Buena, buena! ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡ CDU,viamente! ¡Fascando! ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, ¡Dema, Marina! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Da, fútbol, da, 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 dale ¡Lemo! 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 ¡Vamos! ¡1-0! ¡2-0! ¡Ganamos! 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 ¡Mi gente! ¡Mi gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a empezar ahora! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Bien! 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 ¡Abelo! ¡Encontrate ya! ¡Vamos! ¡Está afuera! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ganamos! ¡Eso, Kevin! ¡Eso, Kevin! ¡Bien! ¡Ganamos! 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 ¡Está cagando! ¡Bien! ¡Está! ¡No pudimos! ¡Por aquí para Alte! ¡No fuimos! ¡ measurement! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Está idle! Vámonos, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Compañeros, vamos arriba. Seguimos, seguimos, seguimos. Tenemos coro ahorita allí. Hay que hacerlo. Tenemos coro. El bullpen. Ya, ya, ya. Chao, enemigo. Es una mentira, amigo. Todo el juego. Vamos, Braille. Vamos, Braille. ¡Eso! 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 ¿Qué pasa para pagar la multa? ¡Tomo Nachi! ¡Venga, venga! ¡Venga mi esposo! ¡Venga, venga! 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 ¡Gracias!